¡Hola a todos! Soy Juan Carlos Rivero. Valencia contra Barcelona. Junto a mí en la cabina de prensa está Iñaki Cano. Bienvenido, Iñaki. A ti, Juan Carlos. Es siempre un placer estar contigo. Empezó el partido. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. Y la pega hacia adelante. No se entendieron entre ellos. La pasa hacia adelante. Albelda. Ahora van por la izquierda. Lo tiene en su cabeza. Desviado por Poco y por el lateral de la red. Adelanta el balón. Luis García. Pase largo a la derecha. Envía un balón largo a la banda izquierda. Es un buen despeje. Empujan hacia adelante. Tiro largo hacia adelante. ¡Lanzó el centro rápido! ¡Excelente devolución de primera! Albelda. Mota. Beletti. Ese pase no llegó a su destino. La mueve hacia atrás. Envía un pase a la derecha. Y salió el balón. Albelda. Albelda. ¡Es un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Magnífico! ¡Han abierto el marcador! El balón entró por la escuadra derecha de la portería. Hay un gran bullicio y conmoción hoy en el estadio. Eso demostró la calidad que tienen cuando atacan. Abrieron el marcador, Iñaki. ¿Tú crees que ahora van a cambiar su manera de entender el partido a partir de este instante? Me sorprendería mucho, Juan Carlos. Creo que seguirán como hasta ahora y esperarán a que caiga el segundo. Estuvo muy listo para cortar el pase. Juega un balón largo a la derecha. Albelda. La golpea la banda derecha. La pone hacia adelante. La envía hacia adelante. Abre el campo, jugando a la derecha. Casi 30 minutos de juego. El árbitro pitó. El árbitro vio bien la primera falta del encuentro. Lanzamiento libre. Con efecto y dirigido a portería. La ha golpeado en largo. Sonó el silbato del árbitro. Alguien ha empujado ahí. Ayala. Ahora cambia el juego a la banda izquierda. Intenta penetrar la defensa. Esto puede ser peligroso. Es una buena oportunidad para igualar el marcador. Como la recibe, la devuelve. Va hacia el lado derecho. Mista. Balón largo hacia adelante. Pase largo a la izquierda. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Lanza el balón hacia adelante. Juega a su derecha. La golpea hacia adelante. La golpea hacia adelante. Fabio Aurelio. Otra vez fuera. Así que es de nuevo saque de banda. La adelanta bien. Albelda. Rubén Baraja. Vicente. Mista. Y el colegiado pita el final de la primera parte. Vaya gol tan importante que subió al marcador, ¿eh, Iñaki? Seguro. Que han terminado la primera parte muy contentos. En el descanso el resultado es... 1-0. Los jugadores han vuelto del descanso y la segunda parte ya está en marcha. Ahora, de derecha a la izquierda. Valencia. De izquierda a derecha. Barcelona. Juega hacia adelante. La pone a la izquierda. Albelda. Albelda. La golpea por arriba. No, lo interceptaron. Juega hacia adelante. Juega hacia adelante. Así que estamos como al principio Podríamos estar viendo un partido muy importante La juega a la derecha Cabecea suavemente Tiene que mirar antes de pasar el balón La envía hacia atrás La pone hacia adelante Ronaldinho A la izquierda Palón que busca a la izquierda Dibayo Sabiola Balón largo a la derecha Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Vicente Balón que busca la banda derecha Belletti Sabiola Mueve la pelota hacia la banda izquierda Buen balón La golpea hacia adelante La da hacia adelante La pasa hacia adelante Lo intenta desde lejos Este saque es peligroso para la defensa Es una buena ocasión para tomar ventaja Ese es el primer corno del encuentro No tienen por qué apresurarse Le pega suave hacia atrás La juega hacia atrás Y despejaron de nuevo Márquez Ronaldinho Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Imposible alcanzar ese pase Pudo ser una buena oportunidad Pero el pase No fue lo suficientemente preciso La golpea a la izquierda La golpea a la izquierda Adelanta el balón Demasiado evidente La juega a la banda izquierda Eso fue previsible Recibe la devolución Xavi Albelda La pelota salió en posición ventajosa No pasó Otro saque Empujan hacia adelante Silviño Ronaldinho Silviño Despejó La golpea a la banda izquierda Mista Ronaldinho Márquez La pone hacia adelante La perdió Márquez La envía hacia adelante Se oyó el silbato Todos Todos necesitan tranquilizarse un poco La cartulina es amarilla Cambia el juego a la izquierda Con un pase largo a la banda ¡Ay! Ese pase fue muy malo Suena el silbato y nos vamos a los penaltis Con los dos equipos empatados el partido se decidirá ahora en la tanda de penaltis Está preparado Está preparado Tiró con maestría Lo convirtió también 1-1 La puso a la derecha Entró Eso no fue ningún problema Normalmente no falla desde los 11 metros La tiró por encima del portero ¡Bien hecho! ¡Sí! El portero salvó el penalti Fue al lado izquierdo de la red Si falla Perderán Y ahí está Y el equipo con ganas de seguir luchando O todo o nada ¡Se acabó! Ese penalti decidió el partido Fue un encuentro muy igualado Pero han ganado en la tanda de penaltis Fue una contienda bastante igualada ¿Verdad, Iñaki? Hasta el fin de la tanda de penaltis Una lucha apasionante Y un buen espectáculo de principio a fin Nos queda ya muy poco tiempo Iñaki Cano estuvo conmigo en la cabina de prensa Con sus habituales, precisos y certeros comentarios del partido Gracias, Iñaki ¡Hasta la próxima! Gracias Les habló Juan Carlos Rivero Ha sido un placer muy cordial estar con todos ustedes en esta transmisión Les dejo ahora con los momentos más destacados del partido de hoy